Yo que sé, yo que sé bro, ¿qué podría yo saber? Rock, lucha, 27 hard speed Relaciono las imágenes con el sonido Flow un poco torpe pero atrevido Las cosas que cuento no las he vivido Y aún así les gusta como cuento chino Relaciono las imágenes con el sonido Flow un poco torpe pero atrevido Las cosas que cuento no las he vivido Y aún así les gusta como cuento chino Quedo bien parado cada vez que rimo Micrófono para y aún así consigo Sonar en tu cabeza cual despertador Se pasan las horas, no miro el reloj Yo cuento mis letras como un hobby más No soy el más caro pero no soy trash No tengo dinero y no vivo mal Seré una leyenda como el gran Slash Canto un poco mal y me desafino No estoy tan añejo pero soy buen vino Canto en varias jergas y me queda fino Soy un mexicano y también latino Canto un poco mal y me desafino No estoy tan añejo pero soy buen vino Canto en varias jergas y me queda fino Soy un mexicano y también latino Relaciono las imágenes con el sonido Flow un poco torpe pero atrevido Las cosas que cuentan no las he vivido Y aún así les gusta como cuento chino Relaciono las imágenes con el sonido Flow un poco torpe pero atrevido Las cosas que cuentan no las he vivido Y aún así les gusta como cuento chino Sigo en su cabeza cual José José La mitad de mis canciones ya no me las sé Y eso que no estoy contando las que no grabé Soy un maldito desastre ni desayuné Mil letras un poco raras eso ya lo sé Y aún así les gustan en el internet No gano dinero con lo que gané Pero sigo en esto ya ni sé por qué ¡Soy un maldito desastre! Gracias por ver el video.